Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de Weta. El día de hoy vamos a hablar de la cesárea, cuáles van a ser las indicaciones de la cesárea, las contraindicaciones y las precauciones que podemos tener para que sea un procedimiento mucho más seguro. Y tengo el gusto de decir que el video del día de hoy es patrocinado por el Hospital Loma Linda, que tienen en este momento promociones para partos y cesáreas desde 14 mil pesos, atendido por subespecialistas. Entonces, al final del video les menciono un poquito más cómo pueden acceder a esta promoción y si dicen que son del canal Synapse CMP, les van a ser incluso un descuento mayor. Entonces, quédense en el video, vean hasta el final y comenzamos. Pues como comentábamos, este video es traído a ustedes por el Hospital Loma Linda. Ahora, ¿qué es la cesárea? La cesárea es, por supuesto, esta cirugía, muchos ya lo conocemos, por la cual a través del abdomen se obtiene a un producto, a un bebé. Entonces, normalmente nosotros tendríamos que los bebés salen por vía vaginal. Esta ya sabemos, vemos el bebé en el útero, vimos ya toda una clase de trabajo de parto, les dejo el enlace aquí arriba para que lo vean. Pero esencialmente, como el bebé ya está maduro, el cervix, que es el taponcito que detiene al bebé de que salga, se empieza a abrir, vamos a tener la dilatación, hasta que tengamos una dilatación completa, sale la cabecita del bebé por el canal vaginal. Después de que sale, el bebé hace una cierta, una serie de maniobras, libera el hombro anterior y libera el hombro posterior y es por fin expulsado por completo. Una vez que tenemos al bebecito por fuera, después vamos a desprender ahora específicamente la placenta y todos los demás productos que venían con ese bebé o con ese producto. Esa es la manera, digamos, natural, como un bebé está desarrollado o diseñado para nacer y para salir de la mamá. Sin embargo, vamos a ver que hay ciertas circunstancias en las cuales este proceso no se puede mantener de una manera segura. Si nosotros dejáramos que una mujer con ciertas características tuviera este proceso o un bebé con ciertas características pasara por el trabajo de parto, podría ser muy perjudicial para su salud. De manera que cuando vamos a nosotros a preferir una cesárea sobre el trabajo de parto normal, pues siempre que esa cesárea asegure un mayor bienestar para el bebé y para la mamá. Hay que pensar en ambos. Y analizándolo vamos a tener entonces indicaciones maternas, o sea, cosas que la mamá tiene que hacen que sea mucho más seguro para ella la cesárea sobre el parto y vamos a tener indicaciones del bebé. O sea, algunas circunstancias en las cuales si no lo hacemos, el bebé podría correr riesgo al tener trabajo de parto y por lo tanto el hecho de hacer la cesárea lo protege. Y por supuesto vamos a tener indicaciones mixtas. Hay algunas en las cuales tanto la mamá como el bebé se benefician de hacer una cesárea por encima de un trabajo de parto normal. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones clásicas que vienen de parte de la mamá? No son las únicas, pero son como las más frecuentes que se presentan en los hospitales. Si una mamá tuvo cesáreas previas, más de dos, usualmente preferimos ya otra cesárea porque el trabajo de parto, todo ese esfuerzo en el útero puede llegar a ser que se rompa. De la misma manera, si la cesárea previa de la mamá fue en menos de 18 meses, se prefiere que se haga cesárea porque la cicatriz que se hizo en el útero todavía no ha cerrado suficientemente bien como para que sea seguro todo el trabajo de parto. Por supuesto, si hay una obstrucción vaginal por algún tumor, por alguna condiloma o alguna infección, necesitamos que salga por un lado que no sea el canal vaginal. Si tiene menos de 18 meses entre un embarazo y otro, que esto ya lo habíamos dicho, entonces necesitamos que sea una cesárea. Esto le llamamos o los médicos le llaman tiempo intergenésico corto. Algunas alteraciones cardíacas. La mayoría de las cardiopatías no son indicación para cesárea necesariamente, pero algunas alteraciones cardíacas sí pueden hacer que la mamá esté más protegida durante la cesárea que durante el trabajo de parto. Algunas anormalidades pélvicas. De nuevo, si no puede salir por una obstrucción o en este caso porque la pelvis tiene una forma diferente a la que se necesita para que el bebé pase de manera segura, pues si nosotros dejáramos que se corra todo el trabajo de parto, podría generarle daño muy importante en el canal vaginal o incluso que se desangre esa paciente debido a todo el daño que le estaría haciendo por su malformación pélvica. Por supuesto, también la eclampsia. Esta enfermedad en la cual la placenta no está bien insertada y la paciente tiene hipertensión, tiene convulsiones, puede tener insuficiencia renal, etcétera. Eso hace que sea urgente en ese instante sacar al bebé porque si no lo hacemos, la paciente corre, la mamá corre un riesgo muy elevado de morir mientras está teniendo al producto. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para proteger al bebé? Primero, prevención del trauma. De nuevo, si sabemos que el bebé va a pasar por un canal que no está diseñado anatómicamente para que pase, por alguna malformación, por algún septo, por alguna infección, no podemos dejarlo que pase así como así. Si tiene una mala presentación, por ejemplo, que va de nalguitas o va de pies, eso puede hacer complicado que haya un trabajo de parto adecuado y que el bebé nazca de una manera adecuada por trabajo de parto y en la cesárea es mucho más seguro. Si tiene alguna malformación congénita en su cabecita o en alguna otra parte de su cuerpo que impida que salga de manera segura, de nuevo, preferimos que sea una cesárea y que no se exponga a esa salida por el canal vaginal. Las infecciones, de nuevo, del tracto genital y específicamente ya adentro del líquido donde está el bebé, del líquido amniótico o de la placenta o del útero, cuando todavía no ha salido y el bebé ni siquiera tiene trabajo de parto todavía o la mamá no tiene trabajo de parto, entonces hay que sacar a esos bebés rápidamente. Y, por supuesto, el sufrimiento fetal y la acidemia. Obviamente, si tenemos un bebé adentro de la mamá, la mamá todavía no tiene trabajo de parto, podemos hacer una cesárea para sacarlo de manera temprana. Aquí solamente como comentario, no necesariamente va a ser indicación absoluta de cesárea. Hay otro procedimiento que se llama inducción de trabajo de parto, en el cual a la mamá se le dan ciertas hormonas, principalmente oxitocina, para que ella solita desarrolle su trabajo de parto. Sin embargo, si no funciona, como a veces no funciona en estos pacientes, se necesita también o es más fácil realizarle una cesárea. Vamos a tener también indicaciones en las cuales ambos se benefician de la cesárea. Tanto la mamá como el bebé están más seguros si hacemos la cirugía que si dejamos el trabajo de parto normal. Las indicaciones clásicas es la placentación anormal. Cuando llega la placenta a meterse y a pegarse al útero, también ya lo vimos en la clase de fisiología del embarazo, les dejo aquí arriba un enlace para que vean ese video. La placenta tiene que pegarse hasta cierto punto. Si se pegara mal, por ejemplo, que llegara más profundo, llegara hasta la vejiga o llegara a algún otro lado, entonces es mejor hacer una cesárea porque podemos asegurarnos de que el bebé no sufre y de que la mamá no va a perder sangre. Si tenemos desproporción cefalopélvica, o sea, la cabecita del bebé está demasiado grande o la pelvis de la mamá está muy pequeñita, no son proporcionales, entonces de nuevo es mejor sacarlo vía abdominal. ¿Y si hay alguna otra contraindicación de trabajo de parto? Hay varias que nosotros podemos tener y casos médicos muy particulares, pero estas contraindicaciones por supuesto hacen que se beneficien tanto la mamá como el bebé. Ahora, una indicación que es un poco controversial es la famosa cesárea electiva. Hay algunas pacientes que ellas deciden tener una cesárea y que no quieren exponerse a un trabajo de parto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Por supuesto, es un tema controversial, no es sencillo, pero esencialmente lo que hacemos los médicos es, primero, hay que explicar las ventajas y desventajas de cada uno de los procedimientos de manera clara y de manera concisa. Después tenemos que recomendar, si no hay una indicación médica, idealmente recomendar el trabajo de parto, debido a que es más seguro para la mamá en términos generales, a menos que haya indicación clara, y también para el bebé. Ahora, si la paciente aún así insiste en no tener trabajo de parto, necesitamos respetar los deseos de las pacientes. No podemos obligar ni a ella, ni al familiar, ni a nadie a pasar por un procedimiento que no quieren. A fin de cuentas, es su cuerpo y es su bebé. Como medidas de seguridad importantes, no se debería nunca realizar una cesárea electiva previo a las 39 semanas de gestación. Si tiene menos de 39 semanas, estamos exponiendo al bebé a un riesgo más elevado de que tenga alteraciones pulmonares. Va lo mismo para inducir el trabajo de parto. O sea, necesitamos esperar a que esté completamente desarrollado los pulmones del bebé, y si no, puede llegar a ser peligroso que nosotros lo saquemos antes de tiempo. Y la cesárea electiva también, en términos generales, no habría que sugerirla ni que recomendarla en pacientes que desean otros embarazos. A fin de cuentas, cuando nosotros hacemos una cesárea, ahorita lo vamos a ver, cortamos el útero. El útero se repara lentamente, y si después la mujer se vuelve a embarazar, ese útero no se repara por completo. Y podemos sufrir el riesgo de que, uno, se rompa ese útero en embarazos subsecuentes, o dos, la placenta en el siguiente embarazo, cuando se trate de implementar, se meta como por la cicatriz de la cesárea del útero específico, y entonces se meta más de lo que debería meterse, invadiendo otros tejidos y complicando el trabajo o el embarazo de esa paciente, teniendo una placenta acreta, percreta o algunas otras complicaciones. Ahora, por lo que sea, nuestra paciente tiene una indicación para hacerse una cesárea, necesita una cesárea y queremos protegerla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, el ayuno. Necesitamos al menos ocho horas de ayuno, aunque en la mujer embarazada, debido a las hormonas y debido a los cambios mecánicos, que de nuevo ya explicamos en el video de cambios fisiológicos del embarazo, no tienen un vaciado gástrico normal, o sea, la comida y los líquidos y todo, duran más tiempo en su estómago que en pacientes normales. De manera que usualmente dejamos hasta doce horas, haya comido lo que haya comido, para por fin hacerle la cesárea. Y así estamos seguros de que sí se vació el estómago y no va a tener un episodio de broncoaspiración. De nuevo, se pueden dejar ocho horas con una comida normal, pero es ideal dejarlas un poco más de tiempo para asegurarnos de que hay un adecuado vaciado gástrico. Ahora, ya que le van a hacer el procedimiento, por supuesto, se le ponen soluciones intravenosas, o sea, una aguja en su bracito para tener ahí un líquido que le va a estar pasando en la vena y también rápidamente poder administrarle medicamentos, si es que hubiera una complicación. Una sonda Foley para vaciar la vejiga, la vejiga tiene que estar vacía y eso facilita el trabajo quirúrgico cuando se está en la cesárea. Además, nos permite medir qué tanto orina la paciente para ver que esté de manera adecuada. La monitorización fetal es muy importante, le ponemos algo que se llama tococardiógrafo a la paciente para ver que el bebé se mueva, que lata su corazón de manera adecuada, que esté en buenas condiciones. A veces incluso se hace un ultrasonido previo a la cirugía, aunque no siempre este es necesario si se tuvo un buen control durante el embarazo. Hay que tener una monitorización materna también, ponerle un electrocardiograma, ver que respire bien, que lata bien su corazón, que esté bien su presión arterial. Todo esto es indispensable antes de empezar la cesárea. Muchas veces, si no es que siempre, se pone un antibiótico profiláctico. Se le da una cefalosporina, un pequeño antibiótico a las pacientes, una sola dosis y eso disminuye el riesgo de que vayan a tener infecciones debido al acto quirúrgico. Tiene que evaluarla el ginecólogo y el anestesiólogo. Tienen que ir con ella, platicar con ella, explicarle cómo va a ser el procedimiento, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas y, por supuesto, qué es todo lo que se le va a hacer a esa paciente, hasta que la paciente no tenga dudas importantes del procedimiento que le van a hacer. Esta parte también es muy buena para darle confianza a estas pacientes y que sepan con quién están, en manos de quién van a estar y quién se va a estar encargando de todo el procedimiento quirúrgico. ¿Qué estudios de sangre necesitamos que nos hagan antes de ser sometidas a una cesárea? Necesitan, por supuesto, tomarnos muestras de sangre. Varios tubitos nos toman, usualmente, cuando nos canalizan, nos ponen líquido en el brazo y nos va a dar una biometría hemática. Esto le dice a los médicos todas las células que yo tengo en mi sangre, las células que transportan oxígeno, las que están encargadas del sistema inmune y las que están encargadas de la coagulación. Vamos a tener también unas pruebas específicas de coagulación. Estas dos, lo que le van a decir al ginecólogo y al anestesiólogo es que cuando haga la incisión, cuando corte el abdomen. Uno, vamos a poder coagular, o sea, después, ya que queremos cerrar, no queremos que sangremos de más. Entonces, vamos a tener buena capacidad para coagular y también vamos a tener una buena capacidad para combatir infecciones y vamos a tener una buena capacidad para transportar oxígeno y que se cierre la cicatriz que nos está dejando o la incisión que nos hizo. Siguiente, vamos a necesitar que nos tomen el tipo de sangre, o sea, si somos sangre tipo O, tipo A, tipo AB, si somos sangre positiva o negativa. Usualmente, para lo que se hace es poder algo que se llama cruzar un paquete de sangre, o sea, tener sangre disponible para nosotros cuando salgamos de nuestra cesárea o de nuestra cirugía. En caso de que haya alguna complicación, en caso de que haya más sangrado por la razón que sea de lo que debería haber, ya tener lista la sangre, ya tener la pedida para inmediatamente pasársela y ponérnosla y que no tengamos más complicaciones. Y, por supuesto, hacer pruebas de infecciones en particular, por ejemplo, VIH, sífilis, hepatitis C, etcétera, que son justamente las que se pueden transmitir cuando estamos sacando al bebé de la pancita de la mamá. Si nosotros las detectamos a tiempo, desde VIH hasta sífilis, hasta cualquier otra, pues podemos dar un tratamiento antes de sacar al bebé, el bebé no se contagia y pasa toda su vida sin tener esa infección. Si no hacemos las pruebas, entonces hay mayor riesgo de que cuando sale el bebé, no es 100% riesgo, pero aumenta un poco el riesgo de que el bebé al salir tenga contacto con estos patógenos, estos virus y bacterias y tenga la infección un cierto tiempo y requiera tratamiento. ¿Qué más se debe hacer antes de la cirugía? Idealmente hay que platicar acerca de cuál anticonceptivo vamos a usar después de haber tenido al bebé. Este anticonceptivo va a ser esencial, no todos los anticonceptivos se pueden utilizar. Los más utilizados son los DIU, especialmente el DIU de cobre y el implante subdérmico. Estos se pueden utilizar y se puede amamantar a los bebés mientras los estamos utilizando, de manera que son los anticonceptivos ideales. ¿Por qué es tan importante la anticoncepción? Porque ya vimos que si tenemos a un bebé muy rápido después de este embarazo, podemos tener un riesgo más elevado de que el útero no aguante a este otro bebé por la cicatriz que se le hizo y vaya a tener un accidente, vaya a romperse parte del útero o completamente el útero. Es muy importante siempre mantener mucho tiempo, por lo menos un año y medio o más entre un bebé y otro y para eso va a ser esencial la anticoncepción. ¿Cuáles son los anticonceptivos que no se deben usar? Específicamente la lactancia. La lactancia es un muy mal anticonceptivo, no importa si le damos de comer a nuestro bebé 10 veces al día, el riesgo de que nos embaracemos es muy alto y por eso es muy común que lleguen pacientes que tienen menos de un año y ya están embarazadas otra vez y eso es muy muy peligroso. Después de la cesárea debe evitarse la intimidad por lo menos de 4 a 6 semanas, justamente para permitir que todos los tejidos se recuperen, que cierren las heridas y que no vayamos a tener una complicación por la herida que se nos abre o alguna otra cosa. Ahora, ¿cómo va a ser ya el procedimiento? Ya que hablamos de todo esto con nuestro médico, entonces ahora sí nos van a acostar, nos van a anestesiar de diferentes maneras y nos van a hacer dos tipos de incisiones. Pueden hacer una que es en línea media, o sea nos cortan justo la pancita de la parte de abajo del ombligo hacia el pubis o una que es arribita del pubis, se llama incisión suprapúbica. Obviamente cada una de estas tiene diferentes características, por ejemplo la que es paradita, sangra menos, entonces una paciente que tiene una urgencia o que la estamos operando y tenemos mucho miedo de que vaya a sangrar, le podemos hacer esta incisión y es más segura. En las pacientes que son normales, que tienen otro tipo de indicaciones, pero que seguramente no se va a complicar la cesárea, podemos hacer esta incisión que es acostada y tiene la ventaja de que casi no se ve. Puede usar bikini, puede usarse cosas mucho más pequeñas y no se ve la cicatriz. Ahora, así como cortamos la piel en la parte de afuera, vamos a tener también unos cortes en el útero por dentro. Siempre es importante hablar con nuestro médico qué es el corte que nos hizo, si fue un corte parado, si fue un corte acostado, porque hay cortes que son mucho más probables que el útero no quede bien fuerte y genere ruptura del útero en embarazos posteriores. Si hacen otro tipo de incisiones, es mucho más seguro que tengan otro embarazo y ese segundo embarazo no sea necesariamente una cesárea. Siempre platicar con el médico antes qué incisiones va a hacer y ya que acabó el procedimiento, corroborar. ¿Sabe qué, doctor? ¿Qué incisión me hizo en la piel y también qué corte me hizo en el útero? Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo que tengo de que en un embarazo posterior vaya a tener complicaciones por esa incisión que me hizo? Ahora, ¿qué es mejor? Ya vimos, dependiendo de la paciente, del bebé y de las circunstancias, vamos a tener que el parto o la cesárea van a ser mejores por caso específico. En términos generales, que es lo que nosotros vemos, si lo que nos preocupa es que sangremos o que tengamos coágulos, pues el parto es mejor. No hay tanto sangrado y no se forman coágulos de manera tan frecuente como en la cesárea. Si estamos hablando de manejo del dolor, a pesar de que durante el parto se puede manejar de manera muy efectiva el dolor, pues en la cesárea siempre tenemos la certeza de que casi no vamos a tener dolor o no vamos a tener nada de dolor. Entonces, ese sería un punto para la cesárea. Si hablamos de infecciones, es más frecuente que se compliquen o que se infecten cuando tenemos una cesárea, entonces ahí gana el parto. El parto se asocia menos con infecciones. Si hablamos de lesiones, pues ambos ganan o ambos pierden, depende de qué lesión estemos hablando. Es mucho más frecuente que tengamos lesiones en el canal vaginal si tenemos un trabajo de parto y un parto y es mucho más frecuente que tengamos una lesión abdominal si lo que tenemos es una cesárea. Hablando del bebé, por ejemplo, la función del bebé, ahí gana otra vez el parto. El hecho de que nosotros exprimamos al bebé y lo obliguemos a pasar por ese canal estrecho. Realmente activa mucho a ese pequeño para que tenga una buena función pulmonar. Entonces, ahí también gana el parto. Si hablamos de en el futuro el prolapso de órganos pélvicos, por ejemplo, la vejiga caída, la vagina que tiene un prolapso o específicamente el útero, etcétera, ahí sí gana la cesárea porque el parto es el principal que causa ese tipo de complicaciones. Si queremos tener más embarazos, definitivamente el que gana es el trabajo de parto. El parto es mucho más seguro para una mujer que se quiere volver a embarazar porque su útero queda intacto, nadie lo cortó en ningún lado y entonces puede mantener a todo un bebé y todo el líquido apniótico en el siguiente embarazo. En estancia hospitalaria, si queremos estar menos días en el hospital, por supuesto que también el parto es el que gana. Se ha demostrado que alguien que tiene una cesárea se puede quedar hasta dos días más o tres días más, aunque no sea una cesárea complicada recuperándose de ese procedimiento. Y bueno, con esto acabamos la información. De nuevo, este video fue patrocinado por el Hospital Loma Linda y traen esta promoción justamente por el mes de abril y mayo. Tienen todos los partos a 14 mil pesos, incluyendo la estancia hospitalaria, la habitación, los honorarios del médico ginecobstetra y del anestesiólogo, así como de los ayudantes y de todo el personal que está durante este parto. Los médicos ginecobstetras están muy entrenados, de hecho tienen su especial en biología de la reproducción y en embarazo de alto riesgo. Y además de esto vamos a tener cesáreas. La cesárea también a 14 mil pesos, va a incluir 48 horas de estancia hospitalaria, honorarios del ginecobstetra, anestesiólogo y ayudante y incisiones, ahí habría que determinar con el médico ginecólogo qué incisión se va a hacer, pero además consulta de lactancia materna, consulta de nutrición, permiten la presencia del familiar en el quirófano y se da un formulario, la pañalera básica y puntos de estructura subdérmicos. Todo esto de nuevo por 14 mil pesos. Y si marcan al teléfono que está aquí abajo y dicen que van de parte del canal Sinapsis EMP, les van a hacer sobre este precio de 14 mil pesos un descuento de 2 mil pesos más. Entonces, si conocen a alguien que esté embarazada, que quiera atenderse, que no sepa dónde hacerlo, por supuesto, recomiendenle esta muy buena opción. Agradezco también a los otros patrocinadores que siempre me están apoyando, que son a todos los miembros de Patreon. Este video específicamente se lo dedico a Ana Luisa González Ruiz, Osi Ronzón, el doctor Andrés Castañeda y José Celaraya. El doctor Osi Ronzón también es doctor. Entonces, un saludo a todos. Muchísimas gracias por su apoyo. Seguimos creciendo y seguimos haciendo este tipo de contenido. Y por supuesto, no podía no poner la bibliografía. Aquí les dejo donde sacamos toda la información. Si quieren consultarla, mucho de esto es material libre. Y a todos los miembros de Patreon, también agrego todos los artículos en la descripción del video en Patreon. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Entonces, no olviden ir y llamar al Hospital Malinda para los que necesiten cesárea o parto. Ya saben qué es lo que necesitan, qué es lo que les van a hacer, cuál va a ser el procedimiento. Como siempre, ayúnos a cambiar el mundo. Compartan la información.